Muy buenas tardes compañeros y a ustedes que nos acompañan desde casa. Los conductores continúan aprovechando de las recién inauguradas unidades funcionales del proyecto de circunvalación norte. Uno de los beneficios o el atractivo que tiene es que se duraría hasta 10 minutos entre el trayecto de la Uruca y hasta la ruta 32. Además, todo parece indicar que aún por el momento la restricción vehicular no aplica en este sector. ¿Cómo funcionaría esto? A continuación ampliamos. El trazado de 4.1 kilómetros entre la Uruca y la ruta 32 se encuentra de momento exento de la restricción vehicular. Esto debido a que el decreto que la regula es muy específico en las zonas de alcance y no incluye la recién inaugurada vía. Es un decreto que ya tiene años funcionando. Este decreto fue dado cuando no existía la circunvalación norte. Por lo tanto, actualmente rige lo que es la circunvalación sur, la este y la oeste. Y la norte llega hasta lo que es la calle que va de la Cozuelo, hasta la bomba que está ahí por Cocevi y lo que es la ruta calle Blancos. Esas son las tres rutas que van involucrando el anillo que conforma la restricción vehicular actualmente. Por ende, la circunvalación norte de momento no aplica. Por su parte, conductores que transitan por la zona desconocían de esta excepción e incluso evidencian que existen zonas donde hace falta la señalización. De ahí, no sé, realmente no sé. ¿Ya se ha podido dar la vuelta por ahí? No, todavía no. Ahorita voy a ir. Entiendo que dentro de la circunvalación sí aplica para adentro, allá para afuera no. Así lo entiendo. La gente que viene de la circunvalación pasa ahí, entra a la peregrina y no hace el alto, pasa directo. ¿Es un peligro la falta de señalización? Totalmente un peligro porque hay un kinder. Hay un kinder y la gente está entrando muy rápido y no está haciendo el alto. ¿Será que aplica lo mismo a los otros tramos inaugurados? Falta mucha señalización en muchos de los famos. Desde ayer quedaron inauguradas cuatro de estas unidades funcionales, por lo que estaría todavía pendiente la unidad funcional cinco. Estas se encuentran en un avance de más o menos de un 53% y la inversión que realizó el BCIE específicamente para esta unidad sería de más de 50 millones de dólares. Fueron alrededor de 430 millones de dólares otorgados para el proyecto en su totalidad. Esa última unidad requiere un par de cosas. Una es el intercambio de los lotes de la Catalina, creo el parque, contra una propiedad de nosotros. Eso va por proyecto de ley que ya está presentado en la Asamblea Legislativa. Y los trabajos que se están efectuando en este momento, vigas que están siendo colocadas y esperamos que sean unos 10, 12 meses antes de que podamos tener eso concluido. Bueno, el banco tiene mucha experiencia financiando este tipo de proyectos y saben que hay incertidumbre o si pasan ciertas cosas que se salen de la mano del gobierno para poder ejecutarlo. En este caso, el tema del parque, este que se va a tener que hacer un proyecto de ley, el banco, digamos, está acostumbrado a manejar este tipo de situaciones. Lo que va a pasar es nada más que nosotros vamos a tener destinados los recursos de esa quinta etapa, habilitados por un espacio adicional del tiempo que falte para construirlo. No se van a disminuir los recursos, vamos a estar trabajando de la mano con el gobierno en poder terminar esta quinta etapa. En los próximos días se podrían tener actualizaciones en cuanto al avance y costo de la unidad funcional 5, así como en el tema de la restricción vehicular. En los próximos días se podría dar alguna directriz en cuanto a la restricción vehicular aquí en esta zona específicamente, por lo que las recomendaciones van a tenerse atentos e informados. Desde Circunvalación Norte, este fue un reporte de María Jesús Rodríguez y Emerson Hidalgo para LCO.